Fiscalía de Estados Unidos reitera exigencia de confiscación de 15 millones de dólares a Juan Orlando Hernández. Luego de que en la apelación el expresidente Juan Orlando Hernández se opuso a pagar parte de los 15 millones de dólares que la Fiscalía estadounidense había solicitado de comisarle, este día se confirmó la petición por parte de la Justicia de Estados Unidos. El expresidente de Honduras sentenciado por cargo de narcotráfico presentó una notificación de apelación el 10 de julio después de haber sido sentenciado a 45 años de prisión. El 17 de julio Estados Unidos reiteró su demanda de decomiso de 15 millones de dólares argumentando que estos fondos son el resultado de sobornos que Hernández recibió personalmente. Entre los sobornos mencionados se encuentran un millón de dólares de los dos millones que Alex Sardón pagó a Pepe Lobo y a Hernández. Luego se hace referencia a 250 mil dólares pagados por Fabio Lobo, también 300 mil de Chindamontes. Asimismo se hizo en referencia a 100 mil dólares de Neftalí Duarte y 25 mil dólares de Fuentes Ramírez. Además se destacaron sobornos pagados a conconspiradores controlados por Hernández, como 250 mil dólares pagados por Javier Rivera en nombre de los cachiros a Hilda Hernández. También se mencionaron los 4 millones de dólares supuestamente pagados por Wilson. También se conoció como Sanabria a Tony Hernández y un millón de dólares del Chapo Guzmán para la campaña presidencial de Hernández. La Fiscalía presentó estas pruebas durante el juicio y solicitó al tribunal que ordene a Hernández pagar un total de 15 millones 525 mil dólares. La información completa fue publicada por el periodista Matthew Russell Lee en el sitio Inner City Press.